¿Cómo andan mi gente querida de YouTube? Estamos en un nuevo video con Banda MS, muchachos. Tengo muchas preguntas para hacerles y quiero que se suban a este barco y me continúen en este trayecto que voy a hacer. Pasando por todas las preguntas que tengo para hacerles, para reaccionar, para todos. Quiero que vengan conmigo y vivan esta experiencia. Primero que nada, ¿por qué Banda MS? ¿Tiene algún significado a la sigla? Eso es lo primero con la que arranco. Porque, como verán, yo decido ir aprendiendo video a video con ustedes. Entre lo que me comentan, los likes que me dejan, todo eso me da a seguir por este camino. Así que, no me pidas perdón y dice así. ¡Oh, qué lindo lugar! ¿Se puede pescar? Porque quiero tirar la caña. Esta pita, esta pita, esta pita, esta pita me encanta. ¿Cómo me vendría bien uno de esos, para el verano? Una buena jeepeta. Un jeep. Y la casa, ya que estamos a todo. La casa, el jeep, todo. Y no sé si te voy a pedir perdón, la verdad. Pero lo veremos. ¡Guau, qué hermoso! ¡No! Me amo. Ese muchacho está a muchos aprietos. Y ella, ella se tiene que ir armando el bolso para irse. No, no, no. Escuchá los vientos. Los vientos es eso. Escuchá, escuchá. Anda, me habla, Angie. No me vayas a colgar. Necesito que hablemos, por favor. Después de tanto tiempo, ¿quieres hablar? Por favor, solo dame una oportunidad para explicarte. Todo está muy claro. No creo que haya algo que explicar. Te estoy pidiendo solo unos minutos, por favor. No sé qué pretendes, pero... Está bien, yo te hago. ¡No! Un hombre fuerte es un hombre que, a pesar de haber sido a quien le rompieron el corazón, tiene la valentía para enfrentarse y hablar con esa mujer. ¡Ah, tirame ese! No me pidas perdón porque voy a caer. No me inventes mentiras que voy a creer. ¡Uy, ey! Una voz así nunca había escuchado. Estás nuevo y me gusta. Sí, ya está. No me pidas perdón porque voy a caer. No me inventes mentiras que voy a creer. No me hables con cara de arrepentido. La verdad tengo miedo que me hagas volver. No prometas que... Resiste, soldado. Resiste. Resiste ante esa mentirosa. La verdad tengo miedo que me hagas volver. No prometas que vas a cambiar porque quieres volver a mis brazos. Si el mar se rompe cabezas de mi corazón en pedazos. No me pidas perdón porque corro el peligro. Que si te perdones... Que si te perdones... Y no quiero hacerlo... Me siento muy identificado. Muy identificado. Un hombre cuando está enamorado es muy débil. No me pidas perdón que la línea es delgada entre tú y el deseo. No, amigo. Pero no, no. Si llegas ahí no podés perdonar. Ahí ya está. O sea, somos débiles. No podemos. Ahí es donde nos ganan. Debo de arrancar tu blusa en segundos y besar tu cuerpo. No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos. Porque aún te sigo amando. No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable. No me pidas perdón por favor. No me pidas perdón que la línea es delgada entre tú y el deseo. El deseo de arrancar tu blusa en segundos y besar tu cuerpo. No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos. Pregunta. ¿Este qué género sería? Porque sería banda capaz. Es como ranchero no. Ranchero no sería. Banda tampoco. ¿Pero qué vendría a ser? Como que no lo puedo encasillar en un género. Porque aún te sigo amando. No me pidas volver a caer en el juego de las apariencias. Me ha costado bastante salir adelante y ahora regresas. No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable. No me pidas perdón por favor. Te suplico porque existe el riesgo. Bien, bien. Se lo imaginó todo pero al final no, no. Bien. Un tipo fuerte. Que pueda perdonarte. Ah, se encontraron. ¿Se encontraron las dos? Che, Guayval, qué tipo ganador. Mirá las dos mujeres que tuvo. Está hermoso las dos. No me estaría pasando esa... No, pará. Esto no. Esto es publicidad. No, no. Esto ustedes no tienen que ver. Me tengo que pagar el premio últimamente. Muchachos. Ustedes cuando les gusta algo tienen que saber dejárselo en los comentarios. Saber darle su like. Suscribirse como yo voy a hacer. Qué honor conocer a Banda MS con este gran tema. Así que nada, muchachos. Yo les voy a dar un puntaje. Esto para mí fue un 8, un 9, un 8, 9, 8, 50. Bien sentimental. Cargado de emociones para que el que lo escucha realmente se sienta identificado. Y nada, la verdad que estoy muy contento. Quiero escuchar más de Banda MS. Espero que ustedes en los comentarios me tiren la mejor. Así que nada. Les mando un beso grande. Los espero en el próximo video. Y ya saben. Si lo viste, lo viste. Y si no, te lo perdiste, pa. Nos vemos en la próxima.